y que tiene como protagonista a un ex intendente de Luján de Cuyo. De Luján de Cuyo. Estamos hablando de Carlos López Pueyes, quien justamente lideró el municipio de Luján de Cuyo hasta 2015, durante la gestión de Francisco Paco Pérez a nivel provincial, este hombre que ustedes verán en imágenes, y que podríamos decir que tiene una batería de causas pendientes en la justicia, en las cuales una en la jornada de ayer ya tuvo su resolución o su primera resolución porque llevó una condena, entendemos que esto se va a apelar, que todavía tiene algunas instancias más de discusión, pero recordamos que Carlos López Pueyes en un momento estaba atravesando un proceso de divorcio con su pareja, muy conflictivo, con acusaciones de violencia de género mediante, incluso con una denuncia por una tentativa de chantaje, intentó chantajear o abusando de su poder, lógicamente, a su esposa, esto es lo que ella denuncia, y en ese marco la mujer lo grabó en una conversación telefónica que tuvo con López Pueyes, y López Pueyes amenazó a la abogada de su esposa, a Carolina Yaqui, una abogada reconocida, especialista en temas de violencia de género aquí en la provincia, básicamente lo que quedó grabado en ese audio es que López Pueyes decía, perdón por la expresión, pero decían, la voy a cagar a trompadas, me voy a disfrazar de mujer para que no sea violencia de género. Se inicia una segunda causa judicial justamente bajo el delito de amenazas, esto ocurrió en 2017 aproximadamente cuando se inicia toda esta investigación, y en los últimos días Carlos López Pueyes llegó a juicio, acusado por este delito en contexto de violencia de género. Fue condenado, ahora vamos a hablar con justamente la fiscal, una de las fiscales de violencia de género de nuestra provincia, que es quien lideró esta investigación y quien justamente participó activamente en el juicio para llegar a la condena de ayer contra el ex intendente de Luján de Cuyo. Tenemos comunicación con la doctora Mónica Fernández Poulet, que muy amablemente nos brinda un tiempo de su apretada agenda para tratar de tener más detalles de todo esto que ocurrió en la jornada de ayer. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días, acá Sebastián Salas y el Tano Robles la saludan. ¿Cómo le va? Buen día. Hola Sebastián, hola Tano, buen día, ¿cómo les va? Bueno doctora, si nos puede, yo traté de hacer un poco un raconto de lo que fue esta investigación, pero si nos puede dar más detalles de cuándo se inicia esta causa por amenazas, cuál es el delito o el hecho o la plataforma fáctica que se investiga y en definitiva, cuál es la sentencia que se ventiló ayer en el debate. Perfecto. Esta causa se inició en el año 2017 por una denuncia a la doctora Carolina Ayaki. En esta denuncia ella pone en conocimiento una amenaza que habría vertido, que ha vertido Carlos López Pueyes en una conversación telefónica que tuvo el 7 de junio del 2017 con Carolina Bocha de San Martín, que era en ese momento su esposa que estaba en trámite de divorcio. En el marco de esa discusión telefónica que fue grabada por la señora Bocha, Carlos López Pueyes lo que dice es un mensaje bastante feo, descalificador, pero dice que se va a poner pollerita, así son los dos trolos, refiriéndose a Carolina Ayaki y a él, y que se va a vestir de mujer, que se va a poner algo en los senos para parecer una mujer, y que se lo iba a cagar a trompadas, así que con ese término utilizó respecto de Carolina Ayaki y que la iba a estar esperando. Este mensaje claramente intimidatorio, una amenaza, llevó a que se lo imputara a Carlos López Pueyes como autor del delito de amenazas simples cometidas en un contexto de violencia de género. Es una causa que se elevó a juicio ya hace bastante tiempo, pandemia de por medio, se retrasó el juicio que finalmente se inició hace un tiempo atrás, un juicio que ha llevado muchísimas instancias, sobre todo por todas las presentaciones de la defensa, todos los planteos que hizo la defensa de López Pueyes, y finalmente el día de ayer el juez Federico Martínez, en una sentencia que entiendo que es impecable, súper minuciosa, muy fundamentada, sentenció a siete meses de prisión en suspenso a Carlos López Pueyes por considerarlo autor penalmente responsable del delito de amenazas simples. En esa sentencia un poco lo que hizo fue descartar los planteos de la defensa y acompañar a la defensa. ¿Cuáles eran esos planteos? ¿Se puede saber, doctora? ¿Cuáles eran los planteos de la defensa en torno a esto que usted marca? La defensa hizo varios planteos. Uno, bueno, pidió que se aplicara al Instituto de la Suspensión de Juicio a Prueba, que es la denominada probation, que el juez no le hizo lugar, primero porque era extemporáneo, o sea, ya había pasado al juicio y es un instituto que ya a esa altura no se puede plantear, pero además al ser un supuesto de violencia contra la mujer en razón de su género es tampoco improcedente porque ya lo viene diciendo la Corte de manera reiterada, tanto la Corte de la Nación como las directivas del procurador de la provincia, no es posible en violencia de género otra alternativa que no sea un juicio oral y público en donde puede escucharse a la mujer, puede escucharse al imputado y tomar una decisión. Ese planteo fue descartado de plano. También otra de las cosas que cuestionaba la defensa era el hecho de que decían que no se había preservado la cadena de custodia respecto de la desgrabación que se hizo de esta conversación que estaba en el teléfono de Carolina Bocha, que luego la División de Delitos Tecnológicos bajó, transcribió y luego pasó a un DVD y que no se había preservado la cadena de custodia en el momento en que se secuestró ese DVD, después de que se remitió al tribunal, un planteo, como decir, meramente formal, que bueno, el juez explicó que no era así, que la cadena de custodia se había preservado, pero que además que la prueba base es la conversación mantenida entre Carolina Bocha y el señor López Puebla, es una discusión con altos montos de agresividad por parte del hoy penado, y en donde esta conversación también se la había hecho escuchar a Federica Bocha, a Carolina Yaki, y también se la había hecho escuchar a su otra abogada, que era la doctora Manita, es decir, que era una conversación que ya había trascendido a otras personas que también habían escuchado ese mensaje, después la defensa dijo que no era una amenaza, porque no era un hecho intimidante, que Carolina Yaki no había sentido temor, que había sido una conversación en un tono jactancioso, de que en realidad no reunía los requisitos típicos de lo que es el delito de amenaza, y el juez fue evaluando uno por uno todos los puntos y dijo que esto era claramente un hecho intimidatorio, Carolina Yaki cuando declara en el debate dice que realmente él tenía miedo a López Puebla, que sabía que era una persona poderosa, muchos contactos políticos, que es una persona violenta, y que ella tenía mucho miedo a raíz de esta amenaza. Vale decir que esta amenaza la hace López Puebla a Carolina Yaki por intermedio de Federica Bocha, porque en ese momento Carolina Yaki era la abogada de Federica Bocha, la que la representaba civilmente, y en el ámbito de familia, entonces, en una demanda que se había entablado contra López Puebla. Doctora. Un poco tenía que ver con este cuadro, digamos, el tema de amenazar a Carolina Yaki. Doctora, también hay un detalle, porque no solamente es violencia de género de un hombre hacia una mujer, sino para quienes no lo saben, quienes no están en el ámbito judicial, Carolina Yaki además es transexual, así que eso tiene también una implicancia. No sé si el juez Federico Martínez ayer hizo hincapié en eso, y además de los siete meses de prisión que son en suspenso, que no van a ser en efectivo, ¿estableció alguna otra medida para el condenado, para Carlos López Pueyes? Sí, efectivamente, digamos que hay una doble condición que se dio en esta circunstancia, que es que Carolina Yaki es una mujer trans, con lo cual el juez lo que dijo exactamente fue que era un acto claramente misógino, el mensaje es claramente misógino, descalificador, en donde lo que se hace es desacreditar o la condición de mujer, pero principalmente la condición de mujer transexual de Carolina Yaki. Carolina Yaki, como decía Sebastián, para quienes no la conocen, es una abogada muy conocida principalmente porque es una activista muy importante por los derechos de los colectivos LGTBI y más. Así que efectivamente es, digamos, una doble discriminación la que hace, no solamente como mujer, sino también como transexual. Y dentro de las medidas se estableció la obligación de, bueno, la prohibición de acercamiento, de todo tipo de contactos, de abstenerse de realizar cualquier otra conducta agraviante y, si no me equivoco, también le impuso la obligación de hacer un tratamiento. ¿Y queda algo pendiente con López Pueyes todavía? Sí, queda pendiente. Como decía Sebastián, no es la única causa que López Pueyes tiene. Ambas causas estaban en instrucción, o están en instrucción, una de ellas todavía en mi fiscalía, esta ya alcanzó la etapa de juicio y condena. La otra causa es una causa que en su momento se calificó como chantaje en grado de tentativa, se elevó a juicio, pero la Cámara entendió que la calificación no era la correcta, que no era chantaje en grado de tentativa, sino que era una coacción. Entonces volvió a la etapa de instrucción y en estos momentos estamos concluyendo la instrucción contra López Pueyes. En este caso, la coacción es específicamente contra Federica Bocha, que es quien era su esposa, en el marco de esta división de bienes que ha sido muy cuestionada, muy reñida entre ellos, en donde López Pueyes la habría amenazado, coaccionado para firmar un acuerdo de divorcio que Federica Bocha entiende que es claramente perjudicial para ella. Doctora, ya había otra denuncia también en su momento por enriquecimiento ilícito y peculado, no sé si esa investigación avanzó, si la tiene usted o están en la Fiscalía de Litos Económicos o no está. A raíz de la denuncia de Federica Bocha y de todas las cosas que se ventilaron en la causa que, como les digo, todavía está en instrucción en mi fiscalía, que es la de coacciones y la existencia de cierta cantidad de propiedades y ciertos manejos económicos, es que yo formé una compulsa, lo que se llama en el ámbito tribunalicio, que es formar otra causa que se remitió a delitos económicos para investigar el posible enriquecimiento ilícito del señor López Pueyes. Realmente desconozco el destino, si esa causa efectivamente ha llegado a juicio o no, no se tramita en conjunto con las otras dos que sí estaban bajo mi investigación. Bien. Le agradecemos el contacto, ha sido usted muy amable. No, por favor, muchas gracias. Hasta luego. Te hablábamos con Mónica Fernández Poblet, fiscal...